¡Oyeme Chinita! ¿Casamiento no, mamita? ¿Conmigo no? ¡No! ¡No! ¡Casamiento no! ¡No! ¡Casamiento no! Antes yo era feliz Era más vivo que un gato Antes yo era feliz Era más vivo que un gato Y ahora estoy en un zapato Loco por querer salir ¡No! 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 ¡Casamiento no! ¡No! ¡Casamiento no! Hay que tener mucha suerte Para encontrar un querer Que te sepas y entender Oye papo Y ayudarte en lo que sea Hay que buscar bien la que va Que te sepa comprender No y no ¡No! ¡Casamiento no! ¡No! ¡Casamiento no! ¡A gozar! Yo no quiero más casamiento Yo no quiero más casamiento Yo no quiero más casamiento Casamiento no Casamiento no Casamiento no Y no Y no Yo no quiero más casamiento Que se me parda la lengua Si miento Yo no quiero más casamiento Yo no quiero más casamiento Yo no quiero más casamiento Que se me parda la lengua Casamiento no Casamiento no Casamiento no ¡Gracias!